Música Estamos a finales del mes de octubre y la actividad de especies pelágicas ya ha descendido mucho. Como alternativas, antes de que la lubina empiece a activarse más por el enfriamiento de las aguas, nos dedicamos a la pesca del sargo a spinning. El sargo es una especie que su dieta habitual consta de pequeños crustáceos y mariscos, pero cuando está comiendo muy cerca de la superficie, cuando ve un posible competidor de alimento, lo ataca para echarlo de la zona, para que no le quite alimento. Y este es el momento que aprovechamos nosotros para pescarlos, porque nuestro señuelo, en realidad para el sargo, es un posible contrincante que le pueda quitar la comida. Hay que prestar mucha atención a la hora de acercarnos a la zona de pesca, ya que el sargo, a la mínima que nota el ruido de la embarcación, desaparece. Se va de las capas superficiales y ya no lo pescaremos. Por eso es necesario apurar bastante los lanzamientos a la máxima distancia que nos permita nuestro equipo y al mismo tiempo, pues si podemos parar el motor para pescar, mucho mejor para evitar ruidos. Realmente esta no es una pesca para gente que se haya iniciado hace poco en el arte de la navegación, pues son muchos los conocimientos a tener en cuenta. Conocer las corrientes, la deriva que tendrá la embarcación y muchos otros factores que nos harán tener unas buenas jornadas o, por el contrario, que sean nefastas. Después de probar unos cuantos lances obtenemos la primera picada del día, sin olvidar la barca. David pone marcha atrás a la vez que tiene el sargo clavado y de esta manera poder trabajarlo con tranquilidad. Un pequeño sargo que vamos a devolver al agua. ¡Gracias!